El pasado mes de julio, el Barcelona y Neymar llegaban a un acuerdo para resolver los cuatro litigios pendientes de forma amistosa. Pues bien, según revela el medio especializado To Playbook, la entidad azulgrana destinó un total de 106 millones de dólares a una provisión de fondos para posibles costes derivados precisamente de esos y otros litigios que tiene abiertos el club. Tras anunciarse el acuerdo con Neymar, el Barcelona ha podido liberar parte de esa cantidad, concretamente un total de 65 millones que van directamente al apartado de ingresos de la temporada 2021-2022. Un ingreso que sin duda supone un soplo de aire fresco para unas cuentas cooles al rojo vivo. Y es que cabe recordar que la temporada pasada se contabilizaron unas pérdidas por valor de 567 millones de dólares. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.